En realidad el padre, somos respetuosos de las opiniones que emite el padre. Todo el pueblo sabe cuál ha sido mi accionante en la sala capitular. El tiempo que es el juez más severo se encargará de darle la razón al que se haya manejado bien o al que haya tenido un comportamiento incorrecto en la sala capitular. A veces se expresa de manera genérica sobre el Consejo de Concejales y yo entiendo que no, porque ahí existe una variedad de pancadas de los diferentes partidos políticos donde cada quien tiene su accionar diferente y cada quien puede hacer su planteamiento y su posición ante cualquier tema en particular en la sala capitular. Hoy escuchamos al sacerdote que con sobradas razones, fruto de quizás todas las situaciones que se viven en este municipio, y él no todavía le entiende, como entienden otros ciudadanos en este municipio, que amerita que se le preste mayor atención. Creo y en eso estamos totalmente de acuerdo en que este municipio, conjuntamente con todas las autoridades que componen el ayuntamiento debemos unirnos en un solo brazo a los fines de enfrentar todos y cada una de las situaciones, las problemáticas que tiene este ayuntamiento que tiene este municipio, el problema de la basura, el problema de obras que...